Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. Este próximo domingo 15 hacemos una pequeña reunión en vivo, una transmisión en vivo por YouTube y hablamos de temas esotéricos varios. El tema de hoy es un poco el tema de los desencarnados. Acá dice el doctorcito, ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo. Carl Wickland, que escribió su libro 30 años entre los muertos, dice lo siguiente. Esto lo escribió hace 100 años. La muerte no convierte a un pecador en santo, ni a un loco en sabio. La mentalidad de un fallecido es la misma que tenía antes de morir. Los individuos llevan con ellos en su nueva vida sus antiguos deseos, sus viejas costumbres, sus dogmas, sus conceptos erróneos, su indiferencia, su incredulidad. Claro, por eso yo hace 7 años que vengo diciendo que hay que eliminar la creencia, porque el día que yo me vaya yo me llevo, ¿qué me llevo puesto? Me llevo puesto lo que yo soy, toda mi estructura mental, todo lo que yo armé mentalmente, todas las creencias sean buenas, malas, erróneas, me la estoy llevando. Cruzar, dice, no transforma al pecador en santo, ni al loco en sabio. O sea, no te hace, no te volviste un ser iluminado, simplemente cruzado. Soy el mismo tipo, o la misma señora, o señorita que eras acá, seguís siendo del otro lado. Ese nivel de conciencia, esa conciencia se traslada. Lo único que cambia es la estructura del cuerpo a nivel energético, a nivel frecuencia. Deja de estar esa conciencia, estar metida dentro de un físico que muere y pasa a estar instalada en un alma, en un cuerpo astral, en una estructura energética diferente de otra frecuencia. Pero todos los conceptos mentales son lo mismo, entonces yo me llevo todo eso. Adoptan formas exteriores que son el resultado de la vida mental que tenía en la Tierra. Millones de espíritus permanecen cierto tiempo en la esfera terrestre, atraídos por el ambiente de su vida terrestre y siguen dominados por sus costumbres, sus intereses terrestres, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Claro, dice, están atraídos por el ambiente de la vida terrestre, por costumbres, por deseos, por cosas que me quedaban pendientes, por enojos, por venganza, por mucha emocionalidad. Me quedo pegado sobre la estructura 3D. Yo estoy en un campo vibratorio de una 4D, pero parado, sobre una estructura más etérica de la 3D. Entonces estoy interfiriendo con los físicos. Los desencarnados que han progresado, dice, hacia el mundo espiritual más elevado, o sea, los más despiertos que salieron del sistema, tratan constantemente de aclararle a estos espíritus, que se los califica de ligados a la Tierra, o sea, los despiertos salen, y del otro lado se encuentran con lo mismo. Dice, están los dormidos, en el astral están los dormidos, que son los que siguen ligados a la Tierra, dice. Pero estos últimos, debido, o sea, los dormidos, los ligados a la Tierra, sobre todo están atados a prejuicios sobre la vida posterior. Se imaginan que los que partieron están muertos y rechazan su presencia como alucinaciones, o le temen como fantasmas. Muchas veces se niegan a reconocer a sus amigos y a darse cuenta de eso. Claro, están muy confundidos en ese bajo nivel de conciencia, están muy confundidos. Entonces vos te querés arrimar, vos salís de acá, sos desencarnado, pero de un orden vibratorio mayor, y querés hablarle y explicarle a este desencarnado, que está muy atado a la Tierra, que es un orden vibratorio de conciencia menor, y no te va a entender, y te pasa exactamente lo mismo que te pasa acá en el mundo físico, cuando vos le querés explicar a tu Tierra religiosa cómo funciona todo este manicomio. No te entiende ni te va a entender, y va a decir que va a estar loco, y te mira como desconociéndote, vos no sos el mismo de antes, y te empiezan a decir una barbaridad de cosas, porque el que se está ofendiendo dentro de la Tierra religiosa es el bicho que la está manipulando, que está aterrorizado, no sea cosa que se le despierte la vieja y deje de proveerle energía. Pronto se excluyen a sí mismos toda ayuda que venga de lo alto. Claro, porque dice, no, déjame acá, yo sigo acá con mi familia, con mis familiares. Muchos se encuentran en estado de sueños, de estos fallecidos, otros están perdidos en la confusión mental, algunos viven atormentados por el miedo de extrañas tinieblas en que se encuentran, torturados por el remordimiento de su conducta durante su vida terrestre, otros movidos por tendencias egoístas y carnales, buscan el medio de satisfacerla. Bueno, de estos hay muchos, porque yo tengo en las sesiones muchísimos relatos de personas que sienten esa agresión sensual sobre su físico. ¿Y quiénes son? Y son estos desencarnados que todavía están atados al deseo, a la satisfacción y quieren sentir eso todavía. Y son los que están pegados de este lado. Pueden ser arcontes, pero también hay muchos desencarnados que están actuando, que actúa desde el lado sensual. Hay otros que dicen que están torturados por el remordimiento de su conducta durante la vida que tuvieron en la Tierra. ¿Por qué? Porque los arcontes le arman una escenografía, le hacen revivir y revivir una y otra vez las situaciones traumáticas que tuvieron en la vida. ¿Para qué? Para que esa emocionalidad que está generando ese desencarnado en ese holograma que le armaron es un buen flujo de energía. Entonces lo siguen explotando energéticamente del otro lado. Algunos viven atormentados por el miedo a las extrañas tinieblas en que se encuentran. Hemos visto en muchas sesiones que lo meten en especie de laberintos o de lugares con muchos espejos que no tienen salida y con seres que los persiguen o una sensación de seres que los persiguen. Entonces están todo el tiempo sufriendo. Entonces algunos viven atormentados por el miedo a las extrañas tinieblas. Es real esto de las cosas que le hacen los arcontes. Lo que pasa es que acá el libro que se escribió hace 100 años no hablaba de demonios en general. No está clasificando a los seres como más o menos los tenemos clasificados nosotros. Y dice muchos se encuentran en estado de sueños. En estado de sueños porque te duermen te meten dentro de tubos de cajas de cristales en estructuras que se replican y hay miles millones de almas que están ahí que ese ser fallecido que es un ancestro porque en la tierra hay mucha adoración al ancestro entonces están adorando a este ancestro que supone que como cruzó el umbral de la muerte se transformó en una cosa santa entonces lo están jalando lo están tironeando acá a la tierra le ponen vela le piden cosas lo tienen atado entonces ese contrato hace y le da autorización a los seres para que a ese desencarnado lo tengan metido adentro de un frasco ¿y qué está haciendo ahí? y está usando la canalización está canalizando todas las ataduras que tiene todo el grupo familiar que le pide que le reza que le está rezando a este desencarnado eso le da autorización a los seres para que lo tengan ahí ¿por qué? porque activan la rezadera ¿y a quién le rezan? los humanos que están de este lado y le rezan a estos seres entonces estos seres dicen vos no le podés decir nada porque cuando vos le pedís explicaciones te dicen pero si los familiares son los que lo están atando y las creencias que tenía la señora cuando falleció era creencia y tiene atadura y contratos con nosotros entonces todo ese flujo energético familiar queda atado queda ligado eléctricamente queda ligado con filamentos de energía hacia a este fallecido entonces toda la energía todas las situaciones de vida emocionales que le ocurren a este grupo familiar confluyen pasan por el desencarnado que está en un estado no está sufriendo está en un estado de reposo y hace de canalizador juntar la energía y después de ahí sale se deriva y la energía se la aprovechan los seres para sus tareas cotidianas y después los más peligrosos son estos que buscan el medio de satisfacer todos estos deseos que le quedaron pendientes permanecen en este estado dice estos seres hasta estos desencarnados que están pegados a la tierra hasta que renuncian a estos deseos malos y piden desesperadamente conocimiento y la luz claro cuando piden conocimiento y la luz aparece el guía el maestro los hermanos mayores jesús o cualquier arquetipo religioso de estos y le dice ah hermano por fin saliste de esta confusión saliste de esta vida que estabas llevando ajetreada y ahora ya estás preparado nuevamente para corregir un poco los errores que cometiste en esta existencia en tu nueva existencia y que le va a decir si no tiene conocimiento no entiende no sabe quien es el que le está hablando no sabe que lo está engañando confía ciegamente en este maestro de luz que lo viene siguiendo vida tras vida y lo viene metiendo en el corral durante miles de años que le va a decir si, si dame otra vida porque yo seguir así bollando por acá sin ton ni son no tiene sentido desprovisto de cuerpo físico estos desencarnados a través del cual pudieran satisfacer sus bajas tendencias muchos seres se sienten atraídos hacia la luz magnética que emana de los mortales muchos de estos desencarnados se sienten atraídos a la luz magnética que emanan los que están vivos hacia qué hacia el huevo luminoso que dice Castañeda se sienten atraídos hacia esa energía y como ese huevo luminoso como decía Don Juan es fácilmente depredable por una conciencia que está en un orden superior en una dimensión superior superior no significa bueno ni malo es superior porque es otra vibración entonces es muy fácil caer y entrar en ese campo en esa luz magnética que emana de los mortales conscientemente o no porque cuánta gente que fallece el familiar y lo jale y lo pide y lo quiere y lo tiene acá entonces magnéticamente conscientemente se siente atraído hacia ese campo energético y se encadena a la aura magnética de estos últimos se dotan así de un vehículo para permanecer en contacto con la tierra obsesionado poseyendo los seres humanos claro empezás a vivir ya no estás vos solo ya estás con compañía entonces hay mucho pensadera tuya que no es tuya estos espíritus intrusos influyen con sus pensamientos en las personas subgestionables les comunican sus propias emociones debilitan el poder de voluntad controlan muchas de sus acciones de ellos resulta una gran angustia a veces gran confusión mental y una cantidad de dramas terribles estos espíritus ligados a la tierra son los que en todas las épocas se llamaban demonios son demonios de origen humano bueno acá hay acá hay un mix de cosas son su producto del fracaso humano lanzado ciegamente una existencia miserable claro acá estos estos desencarnados que quedan erráticos acá en la tierra con el tiempo bueno empiezan a desprenderse de su luz y se empiezan a parecer un poco a los que son los dementores de las películas de Harry Potter se ven como unas cosas voladoras con unos trapos volantes porque ya quedan ya han perdido hasta la identidad porque ha pasado mucho tiempo y han estado parasitando durante mucho tiempo y se han perdido han perdido su identidad entonces han quedado del lado de los demonios del lado de los arcontes son digamos colaboradores de los arcontes por eso dice que se transforman en demonios no es que se transforman en demonios son desencarnados que ya su chispa de luz se fue se despegó cortó su unión su nexo y quedan dando vuelta como trapos voladores y siguen parasitando observamos que la palabra griega parece bueno en fin la influencia de estas entidades desencarnadas es la causa de muchos acontecimientos ocultos misteriosos inexplicables en la vida terrestre así como gran parte de la miseria del mundo una vida y una motivación puras o una inteligencia poderosa no brindan necesariamente a una persona terrestre una protección suficiente contra la obsesión y la posesión por parte de las entidades claro vos podés ser muy genio muy inteligente pero si vos no tenés conciencia no te sabés proteger no armás tu huevo luminoso no lo fortaleces no te defendés cuando sentís que hay una energía oscura y no estás a salvo de estas entidades muchas personas dicen me fui a vivir a una casa que estaba terrible que estaba pesada y nos empezaron a pasar cosas y yo sé que se me pegó algo y en la noche sentía esto y sentía presencia presión en el pecho se me suben arriba porque están ahí muchos fallecidos en casas que han pasado toda una vida ahí se quedan ahí y a toda la gente que pasa por esos lugares la van parasitando la circunstancia física que permiten a los espíritus usurpar la vida de los mortales son diversas y variadas tal influencia se debe muchas veces a una susceptibilidad natural a un sistema nervioso agotado a un traumatismo repentino si vos estás débil si vos tenés un sistema nervioso agotado cansado y estás débil energéticamente y bueno tu campo tu huevo luminoso que es tu protector que es tu escudo de protección está agritado está débil entonces sos un blanco fácil con mucha frecuencia dice no el mortal ni el espíritu son conscientes de la presencia del otro fíjate lo que sucede ni uno del otro tienen conciencia de la existencia del otro entonces como si este espíritu tuviera este cuerpo pero no tiene conciencia de que está ocupando un cuerpo y sigue con su vida y siente que y vuelvo a repetir de nuevo lo de la película este sexto sentido de que el tipo sigue andando en el mundo después de muerto sin darse cuenta esta intrusión esta posesión intrusión le dice altera las facultades de la persona que está siendo invadida dando lugar a un cambio aparente de personalidad porque dice no mi marido desde que pasó tal cosa cambió o se transformó en otra persona y bueno puede ser que se haya metido una intrusión una posesión a veces porque las posesiones tienen distintos niveles puede ser muy light muy suavecito el desencarnado o puede ser un desencarnado que ha sido muy pesado no es lo mismo que se mete un pariente que ha sido dentro de todo una persona más o menos normal a que se meta un desencarnado que ha sido asesino violador y ha tenido todo un comportamiento nefasto entonces esa energía que trae y todo lo que trae pegado ese desencarnado el peso es distinto cambio aparente de personalidad a veces incluso una multiplicación o disociación de la personalidad se siente dice este tiene doble personalidad o está actuando muy raro a veces actúa de una manera después actúa de otra muy distinta bueno ese cuerpo físico está compartiendo conciencia la neta la natural la innata la de fábrica mala que se le están colando ello puede derivar una verdadera locura y bueno muchas de las patologías de locura son empiezan a haber cocos empiezan a escuchar voces pero bueno terminan en un psiquiátrico variando los grados desde una simple aberración mental a todo tipo de demencia como la depresión la histeria la epilepsia la melancolía mira lo que dice acá hace 100 años escribió esto este hombre la esquizofrenia la fobia la manía cleptomanía obsesiones religiosas y de suicidio mira lo que escribe acá que fuerte la intrusión altera la facultad de la persona invadida histeria depresión epilepsia melancolía lo mismo que la amnesia parcial o total la debilidad psíquica el alcoholismo porque este este desencarnado que te entró tenía era un bebedor y se fue con ese deseo de beber o era fumador o era drogadicto y te lleva lo lleva al cuerpo que toma nuevamente lo trata de empujar y llevar a hacer si ese cuerpo es muy fuerte y mentalmente es muy firme y puede luchar con su demonio interno porque ahí sí que su vida se transforma en una lucha con su demonio interno bueno ahí lo puede llegar pero si la persona está débil es débil y es fácilmente influenciable lo lleva a cualquier lado el alcoholismo porque dice y la inmortalidad y la bestialidad de toda la forma de criminalidad claro si el arconte está muy pesado lo puede llevar a actos de extrema violencia cuántas personas después en los juicios declaran que dice que no yo no era yo no lo maté yo no cómo lo voy a no estaba yo presente no lo recuerdo y no lo recuerdo porque fue invadido fue abducido puede haber sido un desencarnado puede ser un ser del bajo astral un bafomé de esto toda esa masofia que hay muy densa muy pesada y también toma el control va hacia el delito porque eso te condena por el resto de tu vida esa parasitación te condiciona por el resto de tu vida con eso se aseguran los seres porque estabas muy vulnerable muy frágil etcétera etcétera de que el resto de tu vida vas a hacer una emanación de odio de tristeza de angustia de soledad de lo que te toque vivir después del evento que te hizo hacer él la posesión la humanidad está constantemente amenazada por la influencia psíquica de millones de seres desencarnados que han muerto sin haber llegado a una realización suficiente de la finalidad de su vida ¡fuah! ¡qué definición! ¿qué maestro? el doctorcito Carlitos Carlitos se llama Carl la humanidad está constantemente amenazada por la influencia psíquica de millones de seres desencarnados que han muerto sin haber llegado a una realización suficiente en la finalidad de su vida el reconocimiento de este hecho permite explicar la gran cantidad de pensamientos involuntarios de emociones incontroladas de extraños presentimientos de humores melancólicos irascibles de impulsos irracionales de accesos de cólera de impulsos violentos de pasiones incontrolables y de otros innumerables caprichos mentales caprichos mentales bueno amigos esto que esta definición no lo digo yo ya lo escribí hace 100 años atrás no avanzamos un carajo seguimos todavía programados con el tema religioso pidiendo invocando y nos tenemos que sacar todas las creencias de encima porque cuando crucemos el umbral cualquier idiotez mental que nosotros tengamos acá en el físico nos la vamos a llevar para el otro lado y vamos a ser muy vulnerables y si nos vamos con mucho deseo con muchas cosas pendientes de hacer acá nos vamos a transformar en desencarnados parásitos y vamos a empezar a parasitar cuerpos y eso se hace un vicio del otro lado se hace una adicción y me gusta y me quedo enroscado acá acá mismo en la tierra y a los arcontes les conviene eso porque vos empezás indirectamente a trabajar para ello porque estás actuando sobre el cuerpo físico desbalanceándolos emocionalmente y generando el flujo energético que necesita la matrix para funcionar los espero el domingo chau chau chau